Vamos al bloque Tecnología de Procesos en Microbiología, Agroquímicos y Fertilizantes. Para la entrega de estos premios vamos a convocar al escenario a Marcia Guttner de la Rural Sociedad Anónima. Marcia, estás por ahí. Y solicita Marcia, ha abandonado la cena para acompañarnos en este rubro de premiación. Entre tanto les decimos que en el rubro Tecnología de Procesos en Microbiología, Agroquímicos y Fertilizantes los finalistas son... Foliar Sol B, de Bunge Argentina. Fertilizante foliar con nitrógeno, fósforo y boro en solución cristalina. El producto es compatible con los principales fungicidas utilizados. Aumenta el rendimiento de soja vía aplicaciones foliares en estadios reproductivos R1 y R3. TARCLE, de Sumit Agro Argentina. Es el primer insecticida banda verde para el control de chinches en soja. Con el más bajo impacto en la fauna benéfica, amigable con el medio ambiente, con alto poder de volteo y alta persistencia en la plaga clave del principal cultivo en extensión e importancia económica de la Argentina. Vamos a convocar para que nos acompañen la gente de Sumit Agro Argentina y de Bunge Argentina. Por favor, si son tan amables de acompañarlos en el escenario para recibir esta próxima premiación. Sumit Agro Argentina y Bunge Argentina. El premio cita 2013 a la innovación tecnológica en la disciplina tecnología de procesos en microbiología, agroquímicos y fertilizantes, por decisión de nuestro jurado de expertos, es para... Sumit Agro Argentina por su sistema TARCLE. Primer insecticida banda verde para el control de chinches en soja. Con el más bajo impacto en la fauna benéfica, amigable con el medio ambiente, con alto poder de volteo y alta persistencia en la plaga clave del principal cultivo en extensión e importancia económica de la Argentina. Bueno, será entregado a la gente de Sumit Agro. Y el Comité Evaluador decidió entregar mención de honor de esta disciplina a Bunge Argentina por Foliar Sol B. Se trata de un fertilizante foliar con nitrógeno, fósforo y boro en solución cristalina. El producto es compatible con los principales fungicidas utilizados. Aumenta el rendimiento de soja vía aplicaciones foliares en estadios reproductivos R1 y R3. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina